¡Gracias! Yo la verdad es que no me di cuenta Estaba sentado escribiendo y no me he dado cuenta Tú sabes que vivo en un tercer piso alto Se sintió con mucha fuerza Así es Bueno, hay que agradecerle a Dios todos los días Todos los días decirle Señor Gracias por todo lo que nos das Pese a todas las vicisitudes y problemas que estamos pasando Dios es bueno con nosotros Puede ser peor la situación Pero Dios nos cuide y nos protege Dios nos bendice Y eso hay que decirle Gracias Padre nuestro Gracias por todo lo que nos das Gracias por tus bendiciones Perdona nuestros pecados Nuestros errores Y guíanos por el mejor camino del bien Aquí comenzamos nuestro trabajo periodístico Y lo hacemos con los titulares Señor productor Lunes 11 de julio del 2016 Casi mitad de mes ya Casi mitad de mes Entonces con los titulares de inmediato Sismos sacudieron algunas provincias Dos sismos con epicentro en el cantón Muiste Se sintieron en diferentes puntos del país El Ministerio de Educación confirmó Que se suspenden las clases hasta segunda hora Y solo en las provincias de Esmeraldas y Manaví También operativo Omega 2 El operativo Omega 2 permitió desarticular una banda delictiva Dedicada al robo de centros comerciales Que operaba en algunos cantones del Guayas Un agente de la Policía Nacional Está entre los aprendidos Además Capturan a presunto asesino El principal implicado en un caso de femicidio Registrado en la provincia de Chimborazo Fue capturado en la ciudad de Cuenca Según la Dinased El detenido hizo creer a los agentes Que la víctima se suicidó Pero las investigaciones determinaron Que eso no era cierto Bueno, la tierra volvió a temblar Especialmente en las provincias norteñas de Esmeraldas Y en Manaví Fuerte sismo de 5.9 inicialmente O 5.2, 5.9 La información exacta Hugo y amigos televidentes Reza de la siguiente manera A las 21 horas y un minuto 9 y 1 de la noche El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional Reportó un movimiento en Wysne, provincia de Esmeraldas Alexandra Alvarado, directora de este instituto Ha confirmado que esto es parte de las réplicas Del primer terremoto del pasado 16 de abril Y se ha dicho también, por parte de las autoridades Que estos movimientos telúricos Van a continuar ¿De cuánto fue el de las réplicas? El primer movimiento de 5.9 grados En la escala de Richter Y ahí está, correcto Inmediatamente, 10 minutos después Creo que fue el siguiente, ¿no? 21 y 11 minutos Y el siguiente sismo De acuerdo a la información que destaca la prensa Fue de 6.6 grados Ese fue lo que se sintió, dicen, en Quito, Guayaquil Y en casi todo el país El primero yo lo sentí muy levemente El segundo sí ¿Sentiste el primero? El primero lo sentí El primero lo sentí Pero el segundo sí fue muy fuerte Bueno, yo realmente Siendo honesto, digo No he sentido nada Y ahí en el sector que vivo Mucha gente parece que no lo sintió Porque incluso yo salí al minimal Que era hacer unas compras Le pregunté al dueño Le pregunté a los empleados A mucha gente Nadie lo había sentido ¿Te das cuenta? Pero me comentaron que incluso en ciertos sectores de la ciudad Había gente en la calle Claro que sí Está preocupada por la situación Conozco a una persona cuya La fachada Y obligó esto a que muchas personas bajaran ¿Verdad? Si vivían en pisos altos Salieran a las calles buscando protección, seguridad Para saber para dónde agarrar El epicentro fue en Montpiche, ¿no? El epicentro entiendo que fue en Muisne En Muisne, en Muisne Ya Fue en Muisne En Muisne Justamente en Muisne Ya Se encuentra nuestro colega El periodista Marco Velasco Para reportarnos la situación Y cómo se vivieron estos momentos De preocupación Para las personas del sector y de la provincia Marcos, ¿cómo estás? Buenos días Luisa Delgadillo y Hugo Gavilanes Te saludamos Desde el set de RTS de La Noticia en Guayaquil Luisa, Hugo, un placer Buen día ¿Cómo están ustedes? Buen día Sí, precisamente Se han suscitado los dos epicentros El uno que fue a las 20 horas Con un minuto de ayer domingo De 5.9 grados de magnitud Y el posterior De 6.9 grados Registrado a las 20 horas Con 11 minutos Un uno posterior Que también sintió bastante fuerte Principalmente en el cantón Atacanes De 4.9 grados A las 2 horas Por 40 minutos De la mañana de hoy Luisa y Hugo Este, Marcos Tú nos podrías informar Si, tanto en Muisme Como en otros sectores Si te has enterado O has averiguado Cómo está la situación Si no ha habido Viviendas que ya hayan estado afectadas Con anterioridad O sin estar afectadas Hayan sufrido colapso Sí, correcto Hubo a mi arribo Hasta el sector del nuevo muestre O el relleno Pude presenciar Como una casa Estaba también ya Con un colapso parcial Parte de su estructura superior Estoy hablando De una vivienda De 4 pisos Se empezó A desmoronar Esto tras el sismo De 6.2 grados Que fue el de mayor magnitud De los últimos Que se han suscitado En la provincia verde De Esmeraldas Con epicentro Acá precisamente En Muisme Hugo Marco Buenos días Luisa Delgadillo Te saluda Dos interrogantes Comentábamos nosotros Que aquí en Guayaquil Se sintió con mucha fuerza Yo vivo en un tercer piso alto Y estábamos muy asustados La gente salió a las calles A las plazas Buscando seguridad ¿Cómo se sintió allá? ¿Qué pasó? Un poco Cuéntanos Nárranos Los momentos mismos Durante el instante En que se producen ambos sismos Una Y dos Quisiera también saber Si hasta este momento Porque cualquier cosa puede suceder Si no hay víctimas Si no hay personas heridas ¿Qué daños A personas O animales Hay producto De ambos sismos? Sí De manera muy breve Estimada Luisa Un buen día Te lo hago conocer Precisamente En el sector De la isla De Muisme Se han evacuado Alrededor de 5 pacientes Que estaban En el centro de salud Carlos del Pozo Delgar Para llevarlos Hasta los campamentos Luisa 1 Y Luisa 3 Donde ahora hay cartas Que están brindando Asistencia médica En estos dos lugares Donde está albergada Gran parte De la población De Luisa Hoy Evacuaron Alrededor de 3.000 habitantes La isla de Muisme Hacia el continente Gracias a la contingencia De la cooperativa Clubido Ciudad De Muisme Que con alrededor De 16 embarcaciones Trasladaron A los muleños Que estaban En un ambiente De zozobra De desesperación De angustia Palpeé también El domingo En el domingo En el domingo En el domingo Margot Una Las clases Están suspendidas En toda la provincia Incluso en la provincia De Manaví Y dos ¿Conoces acaso De algún problema Vial? Es decir Que haya carreteras Que hayan sufrido Algún colapso Algún problema Algún corte Y que estén Inhabilitadas Por el momento O que haya que Transitar por ellas Con mucho cuidado Correcto Yo viajé Desde minutos Posteriores Del piso Y vine Desde Esmeralda Hasta que al Cantón Hay aproximadamente Tres áreas Donde está Con colapso Parcial Y total La primera Por favor Mucha atención Sobre los conductores Correcto Tantor La ciudad de La parroquia Suba Allí hay un colapso Particial En el carril Por hecho Sentido Muy de Esmeralda El segundo Está a la altura Del campamento Del Ministerio Transporte Y obras públicas El tramo Que comprende Entre la parroquia Suba Y la parroquia Sane También Otro lugar Que están Trabajando Arduamente Es En un puente Va a ir En un puente Provisional Que es ubicado En un comunitar Testero ancho De la parroquia Prochivo Del Cantón De Traterales Allí que la Policía Nacional Ha puesto vallas Para el no Paso De los vehículos En virtud De que este Puente Provisional Ha tenido Un colapso Parcial Y se recomienda No transitar Por el lugar No hay acceso En otras palabras Hasta El Cantón De Muir Debido A este Corazio Marcial Requeo De la fuente Provisional Marco Supongo Que de manera Paralela Las autoridades Habrán dispuesto A la prohibición A los bañistas ¿Verdad? Porque esta es una zona Turística También La zona de Atacames La zona de Muines De impedir El acceso Al mar Al menos Hasta que Pase Un poco La tensión La preocupación Y la angustia Y ver cuál Es la situación En las próximas horas A pesar de que Se ha descartado Un tsunami Estimada Luisa Hasta ayer Que yo me encontraba En el fruto El pacífico De Consupa Había Una regular Presencia De turistas Que estaban Disfrutando De las hermosas Playas De la provincia Verde Sin embargo Yo comenzaba Hoy con un Habitante De Atacames En una De la madrugada Y me decía Que su preocupación Precisamente Es este detalle En que los turistas Se van a ausentar Debido a los movimientos Teóricos En virtud De que la región Sierra Pues empieza Su periodo Vacacional Y como ustedes Lo conocen A nivel nacional La provincia De Esmeraldas En su gran mayoría A ti De turismo En lucha Y hubo En payas Para finalizar Marcos Y agradeciéndote Por supuesto La amabilidad Del reporte Que nos haces ¿Cómo está La situación Este momento Este momento Perdón En huiste ¿Cómo está La población ¿Cómo está La situación Psicológica La presencia De autoridades La actuación De autoridades Y la gente Misma ¿Cuál es El comportamiento Y cómo está La situación En general Ahí en ese sitio Sí El juez Cantoral Está reunido Ya a esta hora El juez Provincial Lo mismo En el ECO 911 En Esmeraldas La población Desesperada En zozobra Sin saber ¿Qué es lo que Puede pasar En los próximos minutos? Hay gente Que se repite A salir De la isla Con temor De que se puedan Llevar sus pertenencias Hay gente Que en cambio No lo han dudado No lo han pensado Dos veces Y anoche Desde las de nueve horas Con un minuto Nueve horas quince Minutos Han evacuado Inmediatamente La isla Porque Tienen Que haya Una alerta De tsunami Y como ustedes Comprenderán Quince embarcaciones Para evacuar Un número Elevado De habitantes No abastece En definitiva Entonces El pueblo Busqueño Tiene la esperanza Y que las autoridades Tienen cartas En el asunto Y se nos atienta Con lo que más Requerimos Estimado Ufmo Y Luisa Es un puente No tenemos Un puente Vehicular O un pelatonal Que nos permita Los musleños Y musleñas Evacuar De manera Apresurada Ante el presente De un evento Adverso Como el que Se registró La noche De ayer Y la vacunada También de hoy Luisa Gracias Marcos Por la información Que nos ha brindado Nuestro colega Marcos Velasco Desde el mismo sitio Del problema Que se presenta En este momento Desde Muisne Importante Recomendar Nuevamente Luisa Como siempre Estamos haciendo La calma Mantener la calma Orientar Lo que Lo que sepan O lo que se dice Directamente Hacia las fuentes Oficiales Y en ese sentido No hacernos secos De rumores De rumores Malintencionados Que lo que pueden provocar Es el caos Y la angustia Así que aguardar La serenidad Y la calma Como bien lo señala Hugo Pero que te parece Si revisamos ahora Si tu me permites Un segundito Porque aquí aparecen Los pitonizos Que mañana Va a haber uno peor Imagínate A mi me escribieron Anoche 20 personas Que hay de cierto Que va a haber uno De 8 puntos Que me dice Fulanito Que alguien dijo De 7 y pico Eso es impredecible Eso es impredecible Solo Dios sabe Los humanos No estamos preparados Para eso Ni con los implementos Más sofisticados Del mundo Nadie Ninguna ciencia Hasta ahora De las más desarrolladas Ha podido predecir Un movimiento telúrico Nuestro corresponsal En Esmeraldas Ha podido recoger El testimonio Y el sentir De la gente De los habitantes De la zona Donde fue el epicentro Y nos trae sus reacciones Como vivieron Y como se sintieron Durante el momento De los movimientos telúricos Bueno, escuchemos ¿Qué nos dicen? Para mí fuerte Comparado a igual Similar al que se sintió En la isla El 15 de abril Para mí fue similar Muy consternado Preocupado Por otra vez No sé qué está pasando Sobre todo Por la gente De mi pueblo Sabe que es la tierra Que amo Le nací Y ahí crecí Preocupado Por lo que vaya a pasar ¿Cómo los tomó a ustedes El movimiento telúrico El día de hoy? Verá, nosotros Cada día Estamos conviviendo Con los temblores Porque usted sabe Que hace unos dos meses Atrás hubo un terremoto Y cada día Hay frecuentes temblores Entonces nosotros Aquí los moradores Simplemente lo que hacemos Es precautelar nuestra vida Y la de nuestros hijos Saliendo de nuestras casas Pero estamos tranquilos Estamos tratando A convivir con esto Que cada día O sea Nos vamos acostumbrando más Realmente Preocupados Estamos descansando ya Preparándonos para dormir Aquí con la familia Con los niños Por lo que Teníamos que ir a clase Levantarnos temprano Pero desde que El primer movimiento Nos levantamos No hemos podido Lo que es dormir Después de 10 minutos Sentimos el mar fuerte Todo afuera Asustado Mi esposa llorando Asustada Por lo que está pasando Pero le damos gracias A nuestro señor Que no pasó nada más grave Bueno Inmediatamente Vamos a conocer Luisa Las comunicaciones oficiales En este caso Del señor presidente Constitucional De la República Economista Rafa De la De correcto Del asunto Que tiene que ver Con las clases Suspensión de clases En Esmeraldas Y en Maravillas Efectivamente El presidente Del Ecuador Rafael Correa Viajará Hacia Esmeraldas Hoy lunes Por la tarde Según fue anunciado Hace pocos minutos Su viaje Se producirá Para atender Personalmente Las reacciones Por las réplicas Del terremoto Que afectó Manavilla y Esmeraldas El pasado 16 de abril El presidente El presidente Dijo que al momento Se recopila Información Aunque no hay Reportes De daños Materiales Correcto Vamos con este comunicado Que es oficial Luis El ministerio de educación Informa la suspensión De clases El día lunes 11 Es decir Hoy Día lunes 11 de julio En las provincias De Manaví Y Esmeraldas Manaví Y Esmeraldas Ambas provincias En todas En toda la provincia Tanto de Esmeraldas Como de Manaví Suspendidas las clases Y asimismo Recuerden El presidente De la república Viajará Esta tarde Llegará hoy A Manaví Específicamente A las zonas Donde Específicamente Esmeraldas Exactamente Donde se produjeron Ambos movimientos Telúricos Para poder constatar Personalmente La situación Allá Y poder Disponer Los contingentes Y atención Y ayuda Que requieren Los habitantes De esa provincia Bueno Nos vamos a exteriores Efectivamente Damos el paso A nuestro compañero Jorge Salazar Para que nos diga Donde está Esta hora de la mañana Correcto Jorge Buenos días Donde estás Y cuáles son las novedades En el sitio En el que te encuentras Buenos días Muy buenos días Hugo, Luisa Y amigos televidentes Que tal Pues les informo Que una vivienda De construcción mixta De dos plantas Ubicada Sobre la calle Esmeraldas Entre Rosendo Avilés Y Domingo Sabio Amenaza con colapsar Y esto tiene Preocupados A varios moradores De este sector Esto luego De los dos Sismos registrados La noche del domingo Movimientos telúricos De 5.9 Y 6.2 Grados De magnitud Cuyo epicentro Fue en Wisner Provincia de Esmeraldas Nos encontramos Con el propietario De este inmueble El cual Tiene ya Más de 50 años De construcción Nos encontramos Con el abogado Arturo Presilla Buenos días Coméntenos Que pasó Con las cintas Que estaban Anteriormente Porque me comenta Que a partir O a raíz Del terremoto La casa Si sufrió Daños En su estructura Bueno Buenos días No Este señor Arturo Presilla Verá La casa Data De más de 60 años Es una construcción Mixta A raíz Del primer terremoto Del día 16 de abril Pues la casa Sufrió Cuarteaduras Pero el día de ayer Producto de los dos temblores Nuevamente Sufrió Más cuarteaduras Lo que amenaza Con venirse abajo La La fachada principal Y lógicamente Esto podría ocasionar Que El techado Tope Con los cables De alta tensión Y esto puede ocasionar Algún cortocircuito O también puede ocasionar Desgracias que lamentar Para los transeúntes Usted verá Que vienen alumnos Que pasan A los establecimientos Educacionales Entonces Esto ocasiona Peligro Lo que se pide Y lo que yo estoy solicitando Es de que el municipio Otorgue El permiso respectivo A efectos de proceder A la demolición De toda la edificación Afectada ¿No? Porque si yo lo hago De un momento a otro Tenga usted la plena seguridad De que el municipio Va a proceder A sancionarme Por no haber sacado El permiso respectivo En ese sentido Yo le quiero Este Preguntar Ya han pasado cerca De tres meses Luego del terremoto ¿Por qué aún no se ha obtenido Ese permiso De demolición? Tengo entendido Que los papeles Están en trámites ¿No? Usted sabe que A veces los trámites En el municipio Son un poco Bastante Bastante engorrosos Entonces Estamos esperando Que el municipio Otorgue El permiso respectivo Y de esta manera Insisto Se eviten Desgracias A futuro Nuestro compañero Martín Asensio Acaba de enfocar La pared Que está bastante Cuarteada ¿Ya estaba así O esto sucedió La noche del domingo? Esto sucedió La noche de ayer Porque no estaba así Entonces Parece que ya Producto del terremoto Esto quedó sentido Pero ya el día de ayer Pues ya sufrí otro tipo De cuarteaduras ¿Qué tan fuerte Se sintió el sismo? Bueno Para todos fue fuerte Lógicamente a todos Nos tiene preocupados Y en su sobra Porque no sabemos Qué pueda pasar En un momento determinado Ahora ¿Qué dicen sus vecinos? Los moradores Aquí en el sector ¿Qué solicitan ellos? ¿Están preocupados? No descartemos La posibilidad De que en algún momento Esto vaya a colapsar Y tomen consideración De que aquí en Esquina Hay un establecimiento Educacional Escolar Y colegial Donde circulan Los estudiantes No quisiera llegar A extremos Pero imagínese usted Si pasa algo ¿No es cierto? Esto vaya a colapsar Vaya a pasar una criatura Y vayamos a tener Que lamentar Alguna situación Listo Ya seguimos dialogando Don Arturo Propietario de esta vivienda Que presenta Graves fisuras Graves daños En su estructura Mi señora Muy buenos días Cuéntenos Su preocupación Igual observamos Una vivienda Que amenaza Con desplomarse Preocupante Yo no sé nada No quiere decir nada Mi señora Muy bien Bien Nos comentaba El propietario Del inmueble Que luego De los dos Dos sismos Que se registraron Casi Seguidamente Él llamó Al ECU 911 Y posteriormente Llegaron Personal Del cuerpo De bomberos Quienes procedieron A acercar Este perímetro Para evitar Como lo dijo Ya él En su momento Que las personas Transiten por este lugar Especialmente Los niños Ya que aquí cerca Hay una escuela Es lo que detallamos Desde la calle Esmeraldas Entre Domingo Sabio Y Rosendo Avilés Vivienda Que amenaza Con colapsar Luego de estos Dos sismos Que temblaron Y sacudieron Gran parte De la tierra En el país Hugo Luisa Y amigos televidentes Buenos días Jorge buenos días Gracias por la información Brindada Pero venimos a conversar Contigo Más adelante Bueno Bueno Ahora los invitamos A conocer Cómo está el clima En diversas partes Del continente americano Hugo Bueno La siguiente cápsula Informativa Nos llega Gracias a Infobae Gracias y bienvenidos A Infoclima América Vamos a revisar El pronóstico Para hoy lunes En Sudamérica Iniciando con la parte norte En Quito Máxima 18 Mínima 12 Un día nublado Guayaquil Máxima 32 Mínima 23 Amanece con cielo Parcialmente nublado En Lima Máxima 20 Mínima 14 Un día parcialmente nublado Seguimos revisando Sudamérica Pero nos vamos hacia La zona sur En La Paz Máxima 16 Mínima 8 Amanece con sol Santa Cruz Máxima 31 Mínima 24 Un día parcialmente nublado En Santiago Máxima 11 Mínima 3 Día con lluvia Buenos Aires Máxima 14 Mínima 10 Día con tormenta Y en Asunción Máxima 28 Mínima 20 Día nublado Muchas gracias Por habernos acompañado Aquí Info Clima América Roban en la comisaría Del Cantón Novol Conozca De qué manera Ejecutaron la acción Delictiva Y qué se llevaron Los delincuentes Del sitio Según investigaciones Los asaltantes Ingresaron Por el techo Bueno y ahí vemos imágenes Luisa de la situación Que se vivió En el país Con estas nuevas réplicas Que se presentaron A las 21 horas Y un minuto Así es De 21 y 11 minutos Efectivamente Lograron captar Estas imágenes Tú puedes ver Sismo de 5.9 Y 6.2 grados En la escala Como podemos apreciar La gente Decidió salir A los portales A las plazas A las calles Obviamente Angustiados Preocupados Y es importante Destacar Que ambos Ambos movimientos Telúricos Tuvieron como epicentro La isla De Muisne En Esmeralda Moradores del cantón Muisne Decidieron Evacuar la isla Por temor A que continúen Las réplicas Además Que se están Inspeccionando Viviendas Para conocer Si hubo O no Afectaciones O personas Heridas José Bone Morador del cantón También indicó Que las réplicas Como ya lo Indicamos Tuvieron Como epicentro Muisne Cantón Muisne En la provincia De Esmeralda La isla ¿No? Así es Y ahí la cosa Como que un poco Más preocupante Para que no se vea Una isla Bueno Y los dos sismos Registrados La noche De ayer Generaron nuevamente Nervios sismo Colectivo En diferentes ciudades Del país Queridos aficionados Muestran los momentos Que vivieron Varias personas En estos Movimientos Telúricos Veamos Cuando la paz Parecía haber vuelto A muchos hogares Ecuatorianos Dos movimientos Telúricos De 5.9 Y 6.2 Grados Respectivamente Sembraron de nuevo El temor En muchas personas El primer sismo Se registró A las 21 horas Con un minuto Del domingo Y el segundo Movimiento Se registró 10 minutos Más tarde Ambos temblores Tuvieron como epicentro La provincia De esmeraldas Las reacciones No se hicieron Esperar En distintas ciudades Del país Se sintió bastante fuerte El temblor Fueron dos réplicas Que en conclusiones Ya estamos en zozobra De lo que pasa Y conocemos Que ha sido en Muisne Pero en realidad Estas situaciones Nos ponen A nosotros Bastante inquietantes Pero hay que guardar La calma Esa es la única forma Porque Esperar A ver Que sea lo que Dios quiera Pero hay que Seguir adelante Los habitantes De varios cantones De esmeraldas Y manaví Se congregaron En las calles Por varias horas Minutos después De lo sucedido El ministerio De educación Informó La suspensión De clases Para este lunes En las provincias De manaví Y esmeraldas Bastante fuerte Y produce temor Y bueno Pensar no solo En nosotros Sino en las personas Donde fue el epicentro Tiene que haber sido Muy duro Imagínense las consecuencias Que se vienen dando Ahora estamos Intempestivas Vamos a dormir Con un ojo abierto Y otro ojo cerrado Porque prácticamente Se puede dar nuevamente Otro movimiento El presidente De la república Rafael Correa Informó en su cuenta De twitter Que esmeraldas Se encuentra Con el 70% De energía eléctrica Y el 90% De telefonía Mientras que En manaví Únicamente Se registraron Personas atendidas Por crisis nerviosa Informó Jorge Salazar ¿Qué te parece Si revisamos Ahora lo que ocurrió En el puerto Pesquero de Manta Allí también hubo Mucha conmoción Y preocupación De sus habitantes Que a la voz Del movimiento Telúrico Salieron a las plazas Parques portales A ponerse A buen recado Veamos lo que sucedió Vamos Vamos afuera Buscar un lugar seguro Fue la primera reacción De decenas de familias En Manta Que salieron De sus viviendas Durante los sismos Que se registraron La noche de este domingo Con epicentro En la provincia De Esmeraldas Sentimos los remesones Y por eso estamos Todos aquí afuera Con los niños Mi hijo Mi hija Toda la familia Estamos aquí afuera Ya no había Tantos movimientos así Hoy ya nos ha cogido Vuelta desprevenido Yo creo que A muchas familias La ha cogido así Los portales De viviendas Los parques Y zonas despejadas Fueron el punto De encuentro De quienes buscaban Un refugio Donde permanecer Cualquier movimiento La gente sale a las calles Tenemos ya Un encuentro De reunión En lugares Que no haya Percance De caer En algunos sectores Como el Jocay Miraflores Y la Victoria Las personas salieron Con sus respectivas Maletas de emergencia Una mudita ropa Cada uno Vela Fósforo Una bombita de agua Pero de las pequeñas Porque del mismo susto Uno no alcanza Ni a sacar el agua Los kits preparados Si tenemos Lo que es medicina Lo que es agua Lo que es ropa Aunque la intensidad De las réplicas Habían disminuido Hay quienes optan Por no asegurar Sus viviendas Durante las noches Ante el temor De nuevos movimientos Telúricos Estamos dormidos Más dentro de la casa Pero en la sala Así con las puertas Casi abiertas Para poder salir rápido Por el temor De los temblores Y todo así Por el estilo Con cámaras Eduardo García De Semanta Provincia de Manaví Informó Wendy Delgado Bueno Trasladémonos ahora A Babaoyo La capital De la provincia De Los Ríos Afortunadamente No se reportaron Novedades Con los dos temblores Que fueron Que tuvieron como epicentro Muisne En Esmeraldas Pero Los más asustados Fueron los habitantes Del sector Conocido como El Bypass Sitio en el que El terremoto Del pasado 16 de abril Dejó Varias viviendas Colapsadas Apostados A lo largo De la avenida 25 de junio Conocido como El Bypass En Babaoyo Decenas de personas Esperaban recuperarse Del susto Que vivieron Cuando la tierra Tembló Por dos ocasiones Las familias Que mantienen Aún el recuerdo De lo ocurrido El pasado 16 de abril Salieron rápidamente Muchos Corriendo por los Endebles puentes De caña Imagínese Si en las de cemento Se sintió Ahora peor Las de caña Se sienten más ¿Y los niños Estaban llorando Estaban asustados Y estamos aquí Por el temor De que vaya a pasar Alguna otra cosa Más bien En Babaoyo No se reportaron Novedades Con los sismos De este domingo La policía nacional Así lo verificó Mediante diálogos Con la ciudadanía Informó Odette Camacho Salimos una vez más A exteriores Bueno Esta vez nos conectamos Con Enrique Muñoz A ver que novedades Nos tiene Enrique buenos días Hola ¿Qué tal? Muy buenos días Hola Hugo Hola Luisa Amigos televidentes Feliz inicio de semana Me encuentro acá En la terminal De la metrovía Metro Bastión La que alimenta Toda la arteria Del noroeste De Guayaquil Y en donde podemos ver Que ya a estas horas De la mañana Bueno Desde las 6 de la mañana En verdad Ya empieza El flujo Con mayor fuerza Todos son usuarios Que están haciendo Ya el respectivo La respectiva fila La respectiva cola Quiero consultarle aquí A las personas De pronto Qué novedades hay En cuanto al servicio Qué es lo que está pasando De pronto Al momento de abordar Señora buenos días Alguna novedad De pronto Cómo está el control Aquí en la estación Bueno Le comento Que si hay novedades Por ejemplo En la mañana Ahorita cuando estamos Haciendo la fila Aquí hay un carril Que se debe de respetar Y generalmente No lo hace No hay un guardia ¿De aquí? Exactamente Uno viene temprano Justamente Para hacer la cola Y poder ingresar Sin novedades Pero no Aquí generalmente El guardia O se está dando vueltas Por el sector Pero no está justamente En la parte de adelante Controlando Que las otras personas No ingresen Entonces Hacemos cola Y no tenemos El servicio Que nosotros merecemos Otra cosa también En la mañana Muy temprano Hay otro inconveniente Que los señores Los que están aquí En la administración Los de la metrobia Dicen que los guardias No son de aquí No pertenecen aquí Que es una empresa externa Que nos da el servicio Y ellos se lavan las manos Dicen que no saben por qué El guardia no está ahí No hay con quien hablar Nosotros estamos aquí En tierra de nadie Y generalmente Siempre hay esos problemas Y llego a mi trabajo Llego más bien Estresada Con problemas Fuera de los que ya tengo Por allá Claro que sí Me imagino Muchísimas gracias Señor Buenos días ¿Qué novedad usted encuentra Aquí en el servicio Sobre todo al momento de abordar? A veces es complicado Más que todo en la noche En la noche no hay buses aquí Uno espera una hora Media hora Y el orden ahorita Lo veo caminando ordenado Porque están ustedes Porque si estuvieran todos los días Vengan en la noche Hacen un reportaje Y esto es un desastre En la noche es completamente Muchísimas gracias Son las novedades Que presentan precisamente Las personas Que se encuentran A esta hora de la mañana Aquí en Metro Bastión Una de las estaciones Con mayor afluencia De la metrovía Aquí está uno Justamente uno de los inspectores Muy buenos días Las personas aquí Se quejaban un poco En cuanto al asunto Del orden Para poder ingresar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es así como lo dicen ellos? Muy buenos días Y muchas gracias Por la entrevista Enrique En realidad Lo que estamos haciendo Como ente regulador Es atender todo Lo que nos indica Los usuarios Con el fin de mejorar El sistema Que esa es la idea Principal que tenemos Como sistema metrovía Pero ellos están diciendo De que justamente Al momento de ingresar Es un caos Y que los guardias A veces no controlan Eso parece que ellos No están capacitados Para eso Me da la idea Bueno, tenemos Guardias de todo tipo En todo caso En este momento Como pueden observar Tenemos dos guardias En los andenes Que son encargados De regularizar Todo tema De seguridad Y además De atender al cliente Porque son los principales Que dan la cara En el sistema Listo, muchísimas gracias Él es parte De la estación De la metrovía Que justamente Se encuentra aquí A esta hora Pero lo que yo Si me puedo percatar Y lo tengo que decir Es que los guardias Que son de Son de una compañía Ellos Al parecer Solamente están pendientes Únicamente de cualquier Imprevisto Mayor Si cabe el término Si hay alguna Brota de inseguridad Pero de organizar De ordenar De que los usuarios Los pasajeros Vayan En correcta fila De eso No, lo tengo que reconocer De pronto Haría falta A mi modo de ver Que personal De la fundación Metrovía Que personal De la compañía Esté aquí de pronto Para que promueva Que existe el orden Y que de pronto No hayan este tipo De inconvenientes Para los usuarios A esta hora de la mañana Muchos de ellos Ya se dirigen Por ejemplo A la ruta alimentadora Que de los Los articulados Que van A todo el noroeste Van a Evasión Popular Van un poco Hacia la Hacia los Las Los asentamientos Un poco ya Perimetrales Pero nosotros Encontramos Que en esta Terminal A diferencia De Rio Guayas La que se ubica Junto a la terminal Terrestre Hugo Luisa Existe una cola Un poco mayor Allá están por ejemplo Las personas Mírate para allá Los que no hacen cola Y que mira Automáticamente Simplemente Ingresan Eso al parecer Parece que es un Un requisito Sineguanón De este servicio Desafortunadamente Pero mira Ahí no hay Alguien que ponga Ese orden Por si se dan cuenta Son inconvenientes Que a la larga Si podrían estar Afectando un poco La tranquilidad La integridad De las personas Que como lo dijo La señora Que me habló Hace unos minutitos Va a su trabajo Ya cabezona Estresada Molesta Fastidiada Justamente Por este tipo De inconvenientes O de anomalías Si habría que ajustar Esas tuercas Sobre todo Para el bienestar Y tranquilidad De las personas De los usuarios Es el reporte Que hemos tenido Desde acá Hugo Luisa Desde la terminal De Metro Bastión De la Metrovía En donde si A esta hora De la mañana Encontramos Alto flujo De pasajeros Pero también Ciertas quejas E inconvenientes Que a ellos Los están afectando Yo solo tengo Una preguntita Y rápida ¿Por qué Esas personas No hacen cola? ¿Por qué No hacen No cogen Su turno? Como lo que Vemos ahí Ajá Ajá Sí Lo que Vimos Eso 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 ¿Por qué No hacen La cola Respectiva? No hay Quien Yo sí Pienso Que deberían De hacer Le pregunto Disculpe ¿Por qué Ellos no hacen Cola Y ellos Sin? A ver Una vez Que ya no Quieren ingresar Las personas No quieren Hacer Columna Entonces Apertura La puerta Número 3 Para las personas Que quieren Ir parados Por ahí Pueden ingresar Sin hacer Columna Entonces Se da preferencia A las personas Que quieren ir Sentado Una vez Que ya No avanzan Pueden ingresar Simplemente Para ir parados Entonces Yo hago la cola Y yo Decido No ingresar Entonces Me quedo ahí Y se abre esa puerta Para que quien quiera Entrar al final Entra Exactamente Quien quiere ingresar Y va parado Escoge ir parado Y ingresa por la puerta Número 3 O por cualquiera De las puertas Para ir parado Bueno Muchas gracias Bueno Es decisión Dice el señor Es decisión De ya De los usuarios De que ellos Se quedan esperando Eso es lo que yo Trato de ver En este momentito Sí Hugo Que en esa puerta La puerta 3 Que es la de en medio A ver Para acá En la puerta 3 Está Ya Bueno Hay personas Que por ejemplo Ya decidieron Ya no ingresar Aunque todavía Hay espacio Sí Habría todavía Espacio Dentro de la unidad Sin embargo Mira Hay personas Que ya prefieren Quedarse allí Bueno Parece que ya Es una Manera de adaptarse Aquí un poco Al servicio Hugo Luisa Lo que yo Si hago Incapié Y eso A las personas Que son usuarias De este servicio Es que No se queden callados Hugo y Luisa Si tienen algún inconveniente Busquen a la persona Responsable A los inspectores De la fundación Metrovía Dicen que a veces Están un poco escasos Lo tengo que decir Lo dijo la señora Hace un momento Pero Deben de también Ejercer sus derechos También A la tranquilidad Y al orden Por supuesto Por supuesto Que si Enrique Entonces ya entendí Quienes Tienen la opción De entrar O no entrar Para no ir parados Sino sentados Esperan Se quedan en la columna Pero los otros Que van llegando Dicen no importa Yo voy parado Pero me voy Les interesa llegar rápido Exactamente Eso ya pueden entrar Libremente Porque ya Significa que Todos los asientos Están copados Así es Bueno Sin embargo Igual necesita De un pequeño control Para que no se amontonen Que no vaya a haber accidentes Y toda esa situación Coincido con ti En todo caso Pues el control Es muy importante Muy pero muy importante Y también El comportamiento Del usuario Enrique Que siempre es necesario Y que casi nunca se encuentra Gracias por la información Brindada Enrique Nos vamos a una pausa Buenos días Buenos días Roban en la comisaría Del cantón Novol Conozca De que manera Ejecutaron La acción delictiva Y que se llevaron Los delincuentes Del sitio Según investigaciones Los asaltantes Ingresaron Por el techo Espera Que surgiste Del más grande Guayaquil La del manso Y caudaloso Guayas La ciudad milenaria De cultura Llena de sabiduría Viva Guayaquil Pueblo inmenso Y luchador Con una herencia tan fuerte Que nos ha permitido perseverar Y renacer de las cenizas Viva Guayaquil Yo nací en esta tierra De las bellas palmeras De cristal y los ríos La paisa Me es ideal Nací en ella Y la tierra Y estamos en medio De este ambiente De júbilo De la fiesta juliana Guayaquil Guayaquil De la fiesta juliana En pleno desarrollo Guayaquil Cada vez más lindo ¿Qué hermoso fue Ese paseo Y esa caminata Que nos pegamos Ahí en el pelicón Claro Todavía me da la pierna Es la edad Bueno Es la edad Claro Este A Orejón Es el conejo Que le está diciendo Al burro Orejón Ah sí No se ve que habla Porque yo Conmigo no es el asunto Ahí están los teléfonos Ahí están pues Yurasi Par Está de moda Dice Llámela doña Luisa Y también a los burros El rey de los dinosaurios A ver dale Ahí dice 096 Y tanto es que estamos malos dos Ahí está Ahí está 096 95 85 46 2 École cual 096 95 85 46 2 Me ganó A ver dele Dele Ahí están A esos números Pueden llamarnos A esos números A ambos 096 95 85 650 Pueden llamarnos Para transmitirnos sus denuncias ¿Cómo se siente? ¿Cómo amaneció esta mañana? ¿Qué problema hay en su comunidad o barrio? Porque nos manden fotos Por supuesto también Nos manden videos Claro Nos manden fotos de los sitios, de los problemas, de la situación Al whatsapp También Estamos recibiendo por todos los medios de comunicación Por supuesto Y por todas las redes sociales Fotos, videos El problema de su sector, de su barrio Ahora con este temblor a lo mejor Claro A alguna novedad Por favor comuníquenos Para a su vez hacerlo conocer A las autoridades que tengan que ver con el tema Bueno Ahora les informamos que 6 personas quedaron detenidas Luego del allanamiento de 15 viviendas Que se realizó en algunos cantones de la provincia del Guayas El operativo Omega 2 Permitió desarticular una banda delictiva Dedicada al robo en centros comerciales Pero miren ustedes Entre los detenidos Hay un agente de la Policía Nacional Terrible Veamos Luego de revisar videos Tomar huellas Y hacer seguimientos exhaustivos A los presuntos sospechosos Se logró determinar Que esta banda Era la responsable De varios robos A centros comerciales Y negocios En la bahía de Guayaquil Se trata de varias personas Que han sido detenidas Porque están implicadas En una banda Organizada De asaltos A centros comerciales Entre los cuales También incluye a ciertas distribuidoras De productos farmacéuticos Es decir medicinas Actuaban en horas de la madrugada De una a cinco de la mañana En las incursiones Se logró encontrar Una variedad de evidencias Que iban desde electrodomésticos Hasta medicinas Incluso se descubrió El tipo de herramientas Empleadas en sus atracos Se encontraron Las famosas cizallas Es decir Para romper las redes A los hierros De las ventanas De las puertas Con las cuales accedían A los locales Existe la retención De siete vehículos Hasta el momento Dos motocicletas Que han ingresado Al proceso de investigación Un informado Que se encontraba De ronda Fue trasladado Junto al resto De la banda Lejos de combatir A la organización Se presume Que le facilitaba Los datos Para que ellos Logren burlar Las acciones De control Lamentablemente Existe un miembro Policial En servicio activo Que existe Aparentemente Relación Con miembros De esta organización Eso también Será investigado Y la persona Se encuentra En calidad detenida Informó José Morales Un robo Ocurrió En las instalaciones De una comisaría Del cantón Novol Provincia Del Guayas Los delincuentes Ingresaron al inmueble Por el techo Y se llevaron Equipos de oficina La policía Está investigando El caso A fin de dar Con los responsables E implicados En este asalto Se salvan Al ojo De la delincuencia Esta vez Aprovechando La soledad Que predomina En el sector Durante las madrugadas Ingresaron Y se tomaron El tiempo De seleccionar Lo que deseaban Al momento Que van a abrir Las oficinas Se percatan Que el eternir Del techo Había sido roto Se ingresan Por el techo De las oficinas Se habían sustraído Un LED Y una computadora Lo que tenemos conocimiento Han ingresado Por la parte Ahí Ustedes Vean la restilla La parte de arriba Ahí dicen Que han abierto Han empujado Las investigaciones Policiales Apuntan A determinar Quien o quienes Serían los autores De este delito Se presume Que son dos personas Pero no podríamos Determinar Eso le indico Ingresan por el techo De las oficinas Entre la población De este cantón Guayacense Se puede apreciar Sentimientos de impotencia Y aseguran Que se encuentran Desprotegidos Ante el accionar De la delincuencia Hace años atrás Este era un destacamento De la policía Y sucedió el caso Que hicieron Esos OPC Allá abajo Entonces Este destacamento Ha quedado abandonado Por ello Creen necesario Se tome Acciones Inmediatas Que haya más Resguardo policial Acá En este pueblo Informó José Morales El presidente De la república Rafael Correa Llevó a cabo El enlace 483 Desde la provincia De Maravilla En ese enlace Brindó detalles Sobre lo que Representa La labor Que tiene El ex vicepresidente De la república Lenín Moreno En Ginebra También Se dijo Que se subastarán Algunos de los objetos Que fueron Obsequiados Al gobierno Nacional Más bien Al presidente De la república Durante su visita A países árabes Sobre Lenín Moreno Tiene el honor De ser representante Del secretario De las Naciones Unidas Para personas Con discapacidades El embajador De mil millones De discapacitados Y como otros Ciudadanos del mundo Poquísimos Que han tenido Ese alza de honor Ya El gobierno Financia sus gastos O podíamos darle La ONU Para que ellos Lo financien Nosotros estamos Financiando directamente Nos cuesta Más o menos Lo que cuesta Una embajada Es una embajada En Ginebra Sobre subasta De obsequios Me refiero Básicamente A los relojes Me refiero A las joyas Vamos a subastar Todos esos objetos Está abierta La subasta De los objetos Que hemos recibido En dos visitas Nos hemos demorado Porque Hay que respetar mucho La cultura árabe Hemos pedido autorización A esos países No nos la dieron En principio Que con eso Se puedan hacer Muchas obras de caridad Entonces finalmente Obtuvimos la autorización Los casilleros Con las puertas salidas Desvencijadas Rayados Y lo mismo Las paredes Del colegio Sucias Están esperando Nos estamos aburguesando Seguramente están esperando Que le demos plata Para pintar Y después de ver eso Y quedar muy triste Miren las bancas rayadas ¿Cuántos quisieran Tener la mitad De este colegio? Estarían agradecidos Aprende A apreciar lo que tiene Y aprovecha Las oportunidades Que ha estado El pueblo ecuatoriano Nos estamos Aburguesando Sobre el IES Y un informe Contraloría Ha ratificado Lo que ya Presumíamos Y temíamos Que ha habido Un robo descarado Por parte De ciertas clínicas ¿Qué significa esto? Que si era La apendicitis Cobraban peritonitis Incluso ha habido Clasos tan graves Como dos médicos Del Teoro Maldonado En Guayaquil Del IES Que pudiendo Operar En el Teoro Maldonado Le decían A los pacientes Vayan a la clínica Donde ellos trabajaban Le doy el nombre Panamericana Y los operaban a Panamericana Para facturarles al IES Sobre socio vivienda Porque ya esta semana Se intervino El socio vivienda Y estamos liberando Todos esos barrios De esta peste Que es El microtráfico En Guayaquil El vicealmirante Fernando Dovoa Asumió la comandancia De la Armada Nacional En un acto solemne Que se llevó a cabo En el patio De honor De la base En Abalsur En su discurso Mencionó Que su mandato Se enfocará En mejorar La vigilancia En alta mar Y se comprometió A consolidar La unidad De inteligencia Para evitar Actividades ilícitas El ministro de Feiza Ricardo Patiño Estuvo en el acto De cambio de mando Y durante su intervención Aseguró Que en las Fuerzas Armadas No hay espacios Para el egoísmo Sino para el progreso Y la equidad Guayaquil Eres perla Que surgiste Del más grande Y no tomar Y te convertiste En bella Guirnalda Del Pacífico ¡Viva Guayaquil! Provincia de los Ríos Habitantes del centro De la ciudad Vivieron momentos De pánico Cuando un enjambre De abejas Apareció Y de pronto Sufrieron picaduras De los insectos Algunas personas Incluso debieron Ser trasladadas A un hospital cercano Veamos Con fuego y humo Los comerciantes De las calles 10 de agosto Y Sucre Centro de Babaoyo Pretendían alejar A las abejas Que sorpresivamente Llegaron a ese punto De la ciudad Causando caos No nos dimos cuenta Que gritaba Gritaba Auxilio Me matan las abejas Era pero negro Que venía Todo ese montón de abejas Pero no pude Pero no pude hacer nada Cuando ya a mi hijo Le picaron Entró Tuvimos que bajar La puerta Ya no pudimos Transeúntes Huían de los insectos Mientras en el interior De un vehículo Más de una decena De ellas No permitían El ingreso De su propietario Cuando me bajé A ayudar al señor Y regresé al carro Todas estaban ya adentro ¿En las picaduras En las picaduras En las picaduras Sí Tengo más de 100 picaduras Ya me inyectaron En el hospital La policía nacional Bloqueó los accesos A esta área Del casco comercial Para evitar que más transeúntes Sufran las picaduras De las abejas Como ocurrió Con algunos comerciantes Pero estas abejas Salían a picar Entonces ellas Estaban asustadas Obviamente Salían del paro No sé de dónde Solo salieron ahí Ellos manifestaron Que debido al susto Abandonaron sus negocios Lo que fue aprovechado Por los delincuentes Es que nos fuimos Para el frente Porque si estábamos aquí Nos picaban pues Todos corrimos para allá El cuerpo de bomberos De Babaoyo Trasladó cuatro personas Hasta el hospital Martín y Casa Por el número De picaduras Que recibieron Inmediatamente Se pudo dar O tratar Con la triada De tratamiento Que es tratamiento Como prednisona Dexametasona Y adrenalina A todos estos pacientes Para poder Evitar cualquier tipo De problema Como es principalmente La edema de glotis Que puede producir Si no podemos Respirar la muerte Nadie sabe con certeza De dónde salieron Las abejas Pero muchos creen Que pudo ser De un colegio Abandonado Que está Frente al parque central Desde Babaoyo En los ríos Informó Odette Camacho Bien amigos Así finalizamos Gracias por su amable Atención Lo que sigue La noticia En la comunidad Con Hugo Gavilanes Y Rosa Elena Báscones Que tengan Un excelente Inicio Dexametasona